Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Aquí no había COVID, Domingo. La misma salud pública dijo que entró por los visitantes que nos llegan aquí. Y yo no me vacuno más. El grado de enfermos y muerte del corazón y 20.000 pendejadas que andan por ahí, eso no está en la estadística de salud pública. Yo me vacuné dos veces, no me vacuno más. Vamos a ver, déjame saludar a la gente antes de entrar con otro tema. Dice Domingo que cada día somos más. Gracias a todos ustedes por el apoyo que le brindan a este espacio que se origina en YouTube para todos ustedes. Mercedes Pichardo, buenas tardes. Tengo aquí la cosa, espero que me dé tiempo a pasarla. La voy a pasar ahora mismo, hermano, si me permiten. Gilber Mateo. Dice que Abinadel fue a inauguró un vertedero en Jaina y la gente ni lo miró. Publicidad Medrano dice, para no enfermarse debe de tener una dieta alcalina y en alto contenido de vitaminas para tener las defensas en óptimas condiciones. Dice Domingo que alrededor de un 30% no se quiere vacunar, nada que hacer. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo digo, Domingo. Yo lo que digo es que Abinadel no puede dar ese tipo de declaración. El que se quiera cuida que se cuide. ¿Qué es eso? O es el paletero de la esquina. O el frutero. Dice Gustavo Morillo que hasta él lo engañó al principio, el presidente, con sus mentiras. Fija que eso no se le puede decir de otro modo. Busque un, bueno, usted puede buscar un sinónimo que a lo mejor él no lo entienda porque no se molesta. La medicina de antes con plantas son más eficaces que las pastillas y vacunas con sus efectos secundarios. Bueno, están hablando de medicina. Margarita Herminda Soto nos da las buenas tardes. Bájame ver. Alfredo Lapais. Dice, a mí me extraña que no le estén pagando a los generadores de energía porque los del pasado gobierno eran, según ellos, mala paga. Y entonces, no, yo supongo que es eso porque no puede ser que se vayan cinco o seis plantas simultáneamente. O no le están pagando o están ahorrando energía. El gasto de la energía. El consumo. Roberto Marcelino Cordones nos da las buenas noches. Dice que este gobierno va de mal en peor. No saben gobernar y eso es verdad. Ellos se pueden molestar todo lo que les dé la gana. Pero es verdad. No, es un fiasco. Comenzando por el presidente de la república. Doblemente, por su incapacidad al momento de aplicar políticas que beneficien a la sociedad o que mitiguen los efectos de la ola inflacionaria. Y por nombrar a ese grupo de buenos para nada que tiene en los ministerios públicos. Vamos a ver. Vamos a ver si seguimos la secuencia de esto. Miren, ha pasado un hecho que debe llamar la atención de todos los dominicanos. Yo soy un dominicano normal. Usted no me considero ultranacionalista ni mucho menos. Pero aquí con la migración está pasando una cosa seria. Y el problema principal de la migración en estos momentos es el impulso que le da el poder ejecutivo al flujo, al éxodo, de migrantes haitianos hacia República Dominicana, haciéndose los suecos. Mirando para otro lado, pero ya conversado con Naciones Unidas. Tenemos un jefe de la policía, que es el comisionado o este español que está aquí, que es un funcionario de Naciones Unidas. Es el hombre que dirige al ministro del interior, que de interior no sabe nada, y al director de la policía. Tenemos un funcionario de Naciones Unidas, de origen colombiano, quitando tarjas y cosas que tienen relación con los símbolos patrios dominicanos. Tenemos un canciller, que uno cree que es más haitiano que dominicano, al momento de actuar, al momento de hablar en foros internacionales. Y tenemos un presidente sueco, que no se da por enterar de una cosa, que alardea de un nacionalismo que nadie le conocía hasta que llegó a la presidencia, que tiene embobado a cinco o seis tontos de partidos que se llaman nacionalistas, o ellos se hacen los suecos, para estar bien con el poder. Tenemos todas esas cosas aquí, un panorama que no pinta bueno. Miren, les traigo el mismo hecho, con dos versiones, una de una dominicana y una haitiana, que están filmando un enfrentamiento entre inspectores de migración en Ciudad Juan Bosch, contra ciudadanos haitianos ilegales. Y miren cómo concluye esto. ¡Gracias! 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 Esta aquí es la ciudad de Juan Bofrente Residencial La Flores. Los haitianos. ¿Por qué funcionarios de migración no van acompañados con un fuerte contingente si tienen ubicado una poblada de ilegales en un territorio específico de República Dominicana? ¿Por qué no hay voluntad de eso? Muchas veces se ataca a migración, pero el asunto tiene que venir de señales creíbles por parte del presidente de la República. Yo no sé hasta cuándo ustedes se van a dejar coger de tontos. Yo no lo sé. Y todo esto convierte este país, este bello país, en un país anárquico. Miren esto de una madre. Esto es parte del arte. Su hijo fue asesinado por cuatro individuos. Uno de ellos, policía, o policía retirado, creo, para quitarle una cadena, un guillo, un celular. Miren este drama. La madre era tuya, me estaba asesinado. Me pasaron niños de tu familia. Yo me voy a ir bañándose en el agua. Ya que la justicia no tiene autoridad muy para hacer cantales. 20 años, a un jefe policía, seguramente, a México, a Morillo, que en el lunes pasado andaba prófugo de que se pueda morir. Se casó el que de la cárcel de ahí de Manoguayá. Dije que se casó y andaba fuerte en el jeje. Ya que la justicia no tenía estos puntos, se había callado. No confían porque yo vine a Ciarcí, a Ciarcí. No porque ellos salieron en Bucalí. Ya dicen que hoy están presos, pero yo creo que no. Porque de hoy, de ahora, para el mundo, se van a hacer presos. No le iba a ir con el otro. ¿Y cuál es el suyo? Pues mi hijo, mi hija, mi hija de Ciarcí. Mi hijo, mi hija de Ciarcí. Él va a bailar, se me va a ayudar. Y yo lo maté a mi hija. Una banda de manchor. Y no una banda de manchor porque ellos eran cuatro. Cuatro de vosotros, el nombre de la estafa. Y yo lo maté a mi hija de Ciarcí. ¿Pero por qué? Porque eso era para quitarle las almas. Una almas que tenía una cadena y un anillo. Solamente fue eso. Y yo fue para eso, porque este mismo policía que los que agarró presos en el... En el agua está vendiendo la cadena. ¿Para atracarlo, doña? Para atracarlo. Eso fue todo lo que... Mi hijo estaba ahí, de espalda. De espalda. Cuatro manchorres con almas, el rocito. Yo creo que había clave, que había clave, que había clave, que había clave. Yo creo que algo estaba ahí. Con algo que agarraron a lo de ellos. La persona ya está subiendo por ahí. Sí. Dice que el policía o el ex-policía anda suelto. Entonces este país es una valla mondería. Y eso sucede cuando usted ve que las cosas arriba están podridas. Abajo se multiplican, en el medio se multiplican y abajo también. Es como una operación pirámide. Pero no se quede... Esto ahí no se queda. Hoy, Cándido Simón, que parece que es abogado ahora de David, de la familia de David de los Santos, trae nuevos elementos ahí. Yo no sé qué sabe Cándido Simón. Yo no sé si la familia le ha confesado algo que hasta el momento no lo ha dicho a la opinión pública. Pero Cándido Simón habla de que el crimen de David de los Santos es un crimen premeditado. Que inclusive, él dice que le dieron algún tipo de bebida o droga para que lo alterara psíquicamente. Y que detrás del crimen hay un tutumpote. Y menciona la plaza. Averigüen de quién es dueño la plaza. Lo que se ve es que David de los Santos, que no es pecado, parece que era gay o algo por el estilo. O la conversación que yo escuché. Y cuando viene a ver es un lío de perfumes. Es un lío, no puedo decir de faldas, sino de pantalones. Ese es David de los Santos. Oigan la declaración a decir. Permita que la Fiscalía de México se escude presionando una presión preventiva para que la opinión pública se caiga. Doctor, ¿con esta trama se pudo dar bien con la celda o ya estaba...? La información que circula es de que eso había sido codificado desde fuera, antes de iniciar a David de los Santos. Incluyendo la preparación o la proporción de algunas sustancias que ya han cumplido han afectado a ese estado de alto. Es decir, el punto es que no se escude en estos chivitos que tienen presos ahí en la policía. Para justificar la presión preventiva que está ya planificada y decidida, decidida en el cielo. Y entonces apagar la función pública. Lo que estamos requiriendo es que se extienda la investigación hasta llegarle al hombre de atrás. A la mano oscura, al punto de bote que aparentemente está protegiendo el puente. Ese es un lío que pinta feo. Algo sabe, Simón, que la generalidad de nosotros no sabe.